Chicos, hoy vamos a hacer un video diferente a los que solemos hacer en el canal Pero antes de decirles porque vamos a hacer este video Les recuerdo que por favor le denle un like y se suscriban si quieren que sigamos haciendo episodios de esta nueva serie del canal De comparando videos de velas en el World World Championship Y bueno, en este video me lo recomendó una suscriptora llamada Veronica Estevez Que me puso, oye, te propongo a calificar el Diseratops vs. Montonia de Puffino y el de Minipeca Gamer Please, porque si no saben, Puffino había hecho un Battle Dinosaur de Diseratops vs. Montonia Y Minipeca Gamer también había hecho uno Así que bueno, hoy los vamos a comparar los dos Y bueno, Puffino le diría también, estaría pro, lo vamos a grabar hoy Y yo le puse que sí, así que lo voy a grabar yo hoy XD Pero bueno, en esta serie y en este video van a ver dos reglas para clasificar los dos videos Y las dos reglas serán La primera ¿Cuál es más entretenido? Una regla ¿Cuál video es más entretenido? Según desde la perspectiva mía Y seguramente creo que también desde la otra persona Aunque solo será de la perspectiva mía Pero bueno, dos Pero bueno, dos Pero bueno, dos El que haya tenido más likes Que no sé por qué se me ocurrió esta opción Pero bueno, y número tres Y número tres Y la última No sé Pero bueno, ya vamos a empezar Vamos a calificar con el de Puff Vale, ya estamos en el canal de Puffino Y vamos a encontrar su video de Diseratops vs. Montonia ¿Dónde está? No creo que ya me pasé, la verdad ¿Dónde está? No lo veo ¡Ah, está llena! Solo que está Solo que en la miniatura Solo que en la miniatura Hay un tremendo signo de versus ¿Cómo no ven? ¿Qué no ven? Bueno, hasta ahorita La miniatura Hasta ahorita la miniatura Le voy a dar un Un no sé qué No era broma Un 5.2 Porque literal Porque literalmente La miniatura La miniatura Es un gran versus gigante En la batalla Pero Mira Pero es que Pero es que al menos Aquí se nota Aquí al ladito El nombre del El nombre del Diseratops El nombre del Diseratops Y así Y así Y así Todos ya compreban Que de verdad El Diseratops Está Va a estar en la pelea Y aunque no saben Que está en la motilla Pero lo pueden saber por el título Pero bueno El Nintendo no importa Pero bueno Es hora Pero bueno Es hora de ver el video Si bien Mientras estaba viviendo El video de Puffy No se me ocurrió Que mejor hay que calificar Hay que calificar Lo de Lo de Cuál es el mejor video A la vez O sea que O sea que hay que calificar El video de Puffy Mientras también a la vez Estamos viendo El video de MinipikaGamer Y bueno Vamos a hacer Para eso me puse a ver Los dos videos Y los Y los Y los vi 80 veces seguidas Los dos Para ver si mi calificación Era la misma Y después de esto Creo que ya sé Creo que Creo que ya tengo Creo que ya tengo Oficialmente Mi calificación Para los Para Para los dos Videos Y la voy a decir Justo ahorita Antes de mi calificación Justo ahorita Se me acaba de inventar Otra regla Que también voy a decir Y es el tiempo Ya que como sabemos Hay gente que le gustan Que le gustan Los videos Que son cortos Y otras personas Que le gustan Que los videos Seran largos Y bueno Y bueno Como aquí vemos El video de Puffy Dura 3 y 19 Minutos Aunque no sé Por qué la miniatura Aquí dice que dura 3 y 20 minutos Aunque no sé Aunque no sé Por qué pasa eso Pero bueno Mientras que el de MinipikaGamer Dura 2 y 20 minutos Pronto Ah bueno Y la miniatura Bueno la miniatura Está correcto Porque la miniatura Ahora sí dice que Que bueno Dura 2 y 20 minutos Pero Pero eso es lo que pasa Que el de Puffy Dura más Que el de MinipikaGamer Pero 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 bueno Esa regla Pero bueno Esa regla Vamos a poner En esta serie Pero Pero casi nunca La vamos a usar Para la calificación Ya que Ya que Ya que la Ya que la de Cuanto tiempo dura el video Como les digo Y es la opinión De la gente Ya que Hay gente Que le gusta Que los videos Son largos Y otras personas Que ya quieren Que ya quieren Ver el video Rapidito Y por eso Quieren que los videos Sean cortos Pero Y bueno Ahora voy a decir Mi calificación Al video de Puffy ¿No? Le doy un Tambores por favor Le doy un Nah Era broma Es 10 De 10 Y si Ya que el video Estuvo muy bueno Y es que A mi me gustan Que los videos Seen largos No Bueno A mi Mi primer personal Me gusta Que los videos Seen largos Y bueno Por eso Y también Y también Lo meten Más votos Porque Es mi Porque Por fin Es mi mejor amigo Y solo por eso Y al de Mini Pika Gamer Le doy un No me meto El de Mini Pika Gamer Le doy un Por Mini Pika Gamer Que le voy a dar Una calificación baja Porque el video Fue un poco corto Y a mi me gustan Que el video Fue un poco corto Aunque recuerden Que es mi opinión personal Y yo le doy un 10 De 10 Amigo Amigo Si Dije que Les metí Porque dije Bueno Les digo Bueno Fue más una Porque les dije Que iba a dar Una calificación Una calificación alta Pero bueno La verdad es que Aunque haya sido corto Y no haya gustado tanto Y tampoco para mi La perspectiva del video Me haya gustado Igual Igual el video Tuvo buen Tuvo buenazo La verdad La verdad Es que Y también Y también Si estás cansado Y aburrido Puedes ver este video Ya que Ya que también Estuve Ya que también Estuve aburrido De haber hecho Un nuevo episodio De Mega Dino Battle Y me puse a ver el video Y bueno Y bueno Eso es lo que puedes hacer Y también Y también porque Venipika y Hermes Mi mejor amigo Pero bueno Y si Literalmente Como a los dos Les dije Quedaron empates Así que Así que Así que El de Puffino Y el de Minipika Gamer Sus dos videos Están buenazos El de Diceratops Es de Montonia Y no puedo creer Que los hayan hecho El de Diceratops Es de Montonia Y bueno Chicas A la que también Y pongan en los comentarios Cual Cual video Más quieren Que califique Aunque Aunque yo pienso Calificar El video De Blue X De Teresasaurus Versus Crocantosaurus Próximamente Con el de Dino Y con el mío Porque yo también he hecho Como saben Un versos De Crocantosaurus Versus Teresasaurus Y bueno Ese es el futuro Y bueno Ahora si Adiós Chau 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 Chau